Hay miles de personas en la actualidad que están caminando desde Lima hacia sus poblaciones o lugares de origen. ¿Qué es lo que está pasando con estas personas incumpliendo aparentemente la cuarentena? Lo que está ocurriendo es la necesidad. Muchas de estas personas han perdido sus fuentes de ingresos, han perdido sus trabajos. Además, han perdido también el acceso a una vivienda, a un techo, porque normalmente no son propietarios, viven en alquileres que tampoco pueden pagar. Por esas razones, la categoría jurídica de estas personas debe ser equiparada a lo que se conoce en derecho internacional como desplazamientos forzados internos. Es decir, el Estado peruano ha firmado distintos tratados internacionales a través de los cuales se ha comprometido a proteger a los desplazados forzados internos. Muchos de estos principios pueden encontrarse en el llamado documento Principios Rectores de las Naciones Unidas para Proteger a los Desplazamientos Forzados. El Estado tiene por lo menos dos obligaciones urgentes que atender en ese caso. La primera es evitar que ocurran estos desplazamientos. Esto quiere decir que el Estado debe tratar de implementar medidas políticas que permitan que las personas puedan sostener la cuarentena en sus casas. Es decir, el bono de 380 soles que ha dado el gobierno hasta el momento está siendo claramente insuficiente para sostener a las personas. Es urgente pensar en políticas mayores, en rentas universales, en rentas periódicas, pensar en otro tipo de medidas que evite este desplazamiento y hasta el momento el Estado está cumpliendo esta obligación. En segundo lugar, el Estado, una vez que ocurre el desplazamiento, está obligado a garantizar que se respeten los derechos de las personas. Está prohibido de golpear, agredir, castigar a las personas que desean regresar. Más bien, lo contrario debe ocurrir, debe proporcionarles alimento, agua, transporte y garantías de libertad y de seguridad para su integridad. Porque el Estado tiene la obligación de permitir que estas personas lleguen de manera segura a sus lugares de origen. También deben ser tratados médicamente. Todas esas personas deberían acceder a tratamientos de pruebas médicas de COVID-19 y en caso de salir positivos deberían recibir un tratamiento y deberían poder ser aisladas para evitar contaminación a las poblaciones hacia las que se dirigen. Pero no pueden ser maltratadas ni agredidas. Las personas que vienen del extranjero han recibido atención, han recibido hospedaje. Las personas que viven al interior, que son pobres, que son provincianos, que tienen diferentes tipos de vulnerabilidad, también merecen el mismo nivel de atención y esperamos que el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones, cambie su política actual de indiferencia, de abandono, ante esta grave situación de emergencia que son los desplazados forzosos internos. Yo soy José Saldaña y esto fue la explicación paraguayca en tres minutos.